Nos vamos acercando, chicos, así empezamos. Marianito, ¿estamos bien? Nos vamos acercando, nos vamos acercando. ¿Qué haces? Chicos, queridos. Bueno, gracias a todos por venir. Se reanuda el fútbol, volvemos al fútbol nuestro de cada día. Gracias a Nahuel, gracias a Domingo, gracias al fútbol argentino. Y antes de empezar la conferencia, queremos compartir, tanto con Nahuel como Domingo, pero especialmente con ustedes, y si pueden transmitirlo, un homenaje que la Superliga le quiere hacer a través de cada uno de los, donde haya partidos este fin de semana, a una leyenda, que a partir de ahora va a ser leyenda de fútbol argentino como fue el Tata Brown. Lamentablemente, todos sabemos que desapareció el Tata, y la Superliga va a ser un homenaje en cada uno de los partidos de esta tercera fecha. ¿En qué va a consistir el homenaje? En que se va a hacer un minuto de silencio, en el caso de estudiantes lo van a hacer por partida doble, porque a lo del Tata Brown le van a sumar lo de Oscar Marvernat, otro grande de estudiantes. Y en cada uno de los partidos que haya, cuando se haga un minuto de silencio por el Tata Brown, los capitanes de ambos equipos van a salir con su respectiva camiseta, van a ingresar al campo de juego, y cuando estén formados van a romper la camiseta, como hizo el Tata en aquella final del año 86, y los capitanes el minuto de silencio lo van a hacer con el dedo pulgar dentro del agujero y van a transcurrir el minuto de silencio con la mano ahí adentro. ¿Cómo fue el Tata? A partir de que se lesionó, que como comentaba él, hasta el día de hoy le dolía, no se había recuperado de esa lesión del hongo. Así que esta es una forma de homenajear a una leyenda, como decíamos antes, a partir de ahora va a ser leyenda, lo del Tata Brown. Así que pedimos que nos acompañen en cada una de las canchas, porque el Tata, aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, la verdad más allá de ser quien fue en el fútbol, era un enorme, enorme tipo, aparte de un gran jugador. Bueno, eso, y vamos también a compartirlo a través de las redes, y Tata Eterno lo vamos a hacer a través de las redes de la Superliga, y todos aquellos que quieran repostearlo también, para dimensionar lo que fue uno de los símbolos de aquel equipo de México 86. Empezamos la conferencia entonces de este fin de semana, que va a ser con el protagonismo tanto de Nahuel como de Domingo. Así que bueno, abrimos las preguntas. Entonces vamos a acercar a dos chicos, porque este domingo es el Día del Niño. Bueno, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer también para que los chicos tengan un acercamiento con el fútbol? Y bueno, dijimos, vamos a traer un chico que sea hincha de independiente y otro que sea de estudiantes, que nos acompañan a los jugadores, uno ya a esta altura, será porque nos estamos viendo viejos, no sabemos quién es el jugador y quién no, son casi de la misma edad. Y bueno, que los acompañen a ellos, porque son los que ellos van a fines de semana a la cancha a verlos, o los que los miran por televisión, o los juegan en los eSports. Así que, y después tienen ellos una pregunta para hacerle a cada uno de ustedes. Son bravos igual, las preguntas son bravas. Almada, empezamos entonces con la charla. Aquí para Clos Continental, Mingo, Nahuel, buenas tardes para los dos. Mingo, puntualmente a vos, que te tocó solamente jugar un partido desde que volviste independiente por no haber estado habilitado para jugar la Copa, cómo estás esperando, si es una manera especial, esperar el partido del día lunes y para Nahuel, qué es lo que tienen que mejorar respecto al partido con Banfield. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que no puedo jugar en la Copa por el tema del jugador en defensa y bueno, la verdad que apoyar al equipo donde me toca jugar creo que es la mejor manera, tirar para adelante, así que, y con mucha ansia de esperar el lunes para jugar y la verdad espero que sea un gran partido. Bueno, no, la verdad que creo que todos los partidos, sin más cuando se pierde hay cosas para mejorar, creo que el primer tiempo lo hicimos bastante bien, incomodamos a Banfield, tuvimos situaciones, creo que tenemos que mejorar un poco el tema de la eficacia, porque es complicado cuando creas situaciones y tal vez no las convertís, pero bueno, esta semana tuvimos dos semanas para trabajar, la verdad que lo venimos haciendo muy bien y esperemos que salgan las cosas en el partido. Acá para ESPN, para Mingo, cómo notaste al grupo después de la vuelta a Ecuador, lógicamente o seguramente golpeados, cómo notaste hoy el ánimo del plantel y para Nahuel, cómo afecta del lado contrario enfrentar a un rival que llega dolido. La verdad que lo veo muy bien al plantel, es verdad, duele, pero hay que reponerse rápido, estamos en un club grande y la verdad que estábamos ilusionados con la Copa, pero bueno, ahora ya pasó una lástima porque la verdad que teníamos muchas ganas de poner a Independiente otra vez en una semifinal, en una Copa, así que ahora ya al terminar la página, pensar rápidamente en el torneo, que es un partido muy duro y espero que salgan bien las cosas. Bueno, sí, la verdad que no sé si afecta porque la verdad que es un club grande, que tiene grandes jugadores, que intenta jugar muy bien, y bueno, creo que se van a querer reponer de la eliminación que tuvieron por Copa, entonces nosotros vamos a tener que tratar de hacer lo nuestro, vamos a tener que estar muy atentos, son jugadores de mucha jerarquía, de mucha calidad, que si nosotros no tenemos un buen partido, seguramente lo hagan notar. Para Mingo, primero, quiero saber si Becase se hizo hincapié con respecto a la cuestión anímica, si les habló, que se tienen que enfocar en la Superliga, cuando él asumió dijo que Independiente hace mucho no ganaba un torneo local, quiero preguntarte si habló de eso después de una eliminación tan dura, y para Nahuel, bueno, quizás no es ventaja eso, como dijiste recién, pero quiero preguntarte si, bueno, Independiente viene con un trajín físico bastante importante, si pueden agarrarlo de ese lado, quizás, Independiente está trajinado físicamente y juega varios partidos en pocos días. Sí, la verdad que Seba siempre intenta levantarte después de un golpe así, la verdad que está muy bueno tener un técnico así porque siempre está atrás tuyo, intentar que no te caigas levantándote, lo mismo para que por ahí no jugamos, por el tema de que no podemos jugar, siempre está constantemente detrás de todos, él trata todo como igual, a los chicos, a los grandes, siempre intenta tirar para adelante, que no se caigan, y por algo creo que están acá Independiente, porque es un club, y yo creo que hay muchísimos jugadores. Sí, nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego, de imponer nuestro ritmo, de ser protagonistas del partido, después habrá momentos en que lo podremos ser y otros que no, pero creo que sí, vamos a tratar de imponer nuestro juego, de imponer nuestro ritmo, y esperemos que salga bien y podamos irnos contentos. ¿Qué tal? Buenos días, arranco por el local, arranco por Nahuel, la pregunta es, ¿cuánto empieza a jugar en ustedes, el hecho de haber comenzado ganando, el segundo partido perdiendo, y que los rivales directos en este caso, de los rivales en los partidos, Newsh tiene un Independiente con Independiente, los recién ascendidos ganaron, ¿cuánto empieza a jugar esto en la cabeza de un equipo que hace años que no estaba acostumbrado a jugar con una calculadora en la mano? No, nosotros sabemos que tenemos que ir partido a partido, más que nada pensando en eso, tampoco hay que prestarle mucha, o sea, hay que prestarle atención al descenso, pero siempre con la cabeza tranquilo, enfocándose en cada partido que viene, cada punto es importante, y creo que esa es la manera de salir, de despegar, pensar en grande, y bueno, creo que estudiantes no están acostumbrados a jugar, a pelear por el descenso, pero nosotros tenemos que ir partido a partido, y así lo vamos a poder sacar adelante. Y para Mingo, después de esta eliminación, todos sabemos lo que significa para Independiente participar en una Copa, Libertadores o Sudamericana, si más allá que queda la Copa Argentina, ¿cuánta prioridad, como han hecho muchos equipos al quedar eliminados de cosas importantes, se le empieza a dar algún campeonato, un campeonato que para Independiente no lo gana desde hace 17 años? La verdad que nosotros teníamos la prioridad de pelear todos los torneos que juguemos, así que una lástima va a quedar eliminado, pero bueno, ya como te decía, tenemos que reponernos rápido, tenemos un partido muy duro el lunes, así que vamos a trabajar, a seguir entrenando, que es la manera para levantar cabeza. Bueno, ustedes saben, ahora seguimos con las preguntas de los periodistas, pero ustedes jamás no lo saben, pero siempre nosotros tenemos un banco que trabaja con nosotros, se llama el Banco Comafi, y que generalmente invitamos a un cliente hincha del equipo que está en la conferencia de prensa, que venga a hacerle una pregunta a su jugador, así que estas vienen más bravas que estas, y la de los chicos ni les digo. Bueno, ¿de qué cuadro sos? Independiente. ¿Cómo te llamás? Emiliano. Emiliano, ¿qué le querés preguntar a Domingo? No, no, es muy tranquilo Domingo, te quería preguntar después de tu paso en Defensa y Justicia, ¿cuál es el aporte que le podés hacer al equipo, sobre todo en ataque, que es por ahí lo que vimos, las falencias, sobre todo en la Copa Sudamericana? Bueno, la verdad que yo estoy acá para sumar, donde me toque, el partido que me tocó jugar, me tocó jugar en una posición que no, que no suelo jugar, pero la verdad que si me pone ahí el técnico es porque ve que lo puedo hacer y que también la seguimba al grupo, yo la verdad que estoy a disposición del grupo donde me necesite y voy a dejar todo donde me toque jugar. Nombre, colegio y la pregunta. ¿Qué te pide que le agregue, que igual es agregado, te pide que le des al equipo? No, creo que más que nada que trate de juntarme y generar juegos para los defensores, pero más que nada pide que trate de juntarme con mis compañeros para poder para poder generar juegos, que llegue al área, que trate de ayudar al equipo desde donde me toque. Gracias. ¿Crees que este partido con estudiantes va a ser lo mejor para dar vuelta a la página de lo que pasó? Y si preocupa un poco la eficacia de las definiciones para un partido bueno para ustedes. Sí, la verdad que va a ser un lindo partido porque la verdad que tienen Milito tiene una buena idea, es parecida a la de Sebastián, así que creo que va a ser un lindo partido porque sea un lindo partido más que nada para la gente, así que y también que podamos levantar camisas con un triunfo que sería muy lindo. Sí, creo que todavía no vimos videos de las falencias o no de ellos, creo que como dije recién, son un gran equipo con grandes jugadores, seguramente se dará un partido muy parejo, que el que mejor esté, el que más concentrado esté, lo podrá sacar adelante. Acá Matías Waldo para Club 947, primero preguntarle a Nahuel, ¿cuál es la función que te pide Milito que hagas adentro de la cancha ya que te tuvo de titular en los dos primeros partidos? Y para Domingo Blanco, ¿cómo llegan a este partido después del traspié en la Copa Sudamericana y si va a ser su gran objetivo junto con la Copa Argentina? Como dije recién, lo que él me pide es que trate de juntarme con mis compañeros, que tengamos paciencia al atacar, a veces no se puede ser muy directo y a veces sí, tratar de leer mejor los partidos, que creo que eso nos está faltando y bueno, después sí, en defensa que nos involucremos todos a la hora de marcar, a la hora de meter, pero más que nada eso. Hola Nahuel, ¿tenía que contestar? Sí, disculpa, disculpa. Sí, y como te decía, la verdad que duele quedar afuera de una Copa, pero bueno, como tenemos que levantar rápido, tenemos que pasar la página, seguir trabajando como venimos, que la verdad que venimos muy bien, sí, son un grupo muy bueno, así que espero que podamos hacer un lindo partido y sacar un triunfo. Hola Nahuel, ¿cómo te va? Mi pregunta es para vos, quería saber si conversaron con Milito y con el plantel, ¿qué objetivos se pusieron para este nuevo inicio de cara de la Superliga, sabiendo que si los resultados no se dan, pueden quedar comprometidos con el promedio? Sí, sí, como dije recién, nosotros nos enfocamos partido a partido, más que nada, no miramos mucho más adelante de eso, siempre miramos el partido que nos toca, que siempre es el más importante, y siempre trabajamos en la semana para que el partido pueda sacarlo adelante y esperemos que este partido no sea la situación de la excepción. Hola, buenas tardes, a los dos, mi nombre es Brian, del Círculo de Periodistas, una pregunta es para Domingo, quería preguntarte más que nada en lo personal, ¿cómo viste una nueva etapa en Independiente? Vos siempre manifestaste que querías volver, no sé si lo tomás como una revancha o no, y además conocés a Sebastián, ya trabajaste, cómo te sentís con él, y por otra parte, los refuerzos, ¿cómo notaste a los nuevos en el grupo? Sí, la verdad que yo tenía muchas ganas de volver, me fui más que nada también por eso, por su más minuto y volver y ganamos un puesto acá en Independiente, la verdad que estoy disfrutando mucho de estar acá, estoy feliz de volver, y la verdad que los refuerzos la verdad que muy bien, son muy buenos jugadores, por algo creo que están acá en Independiente, así que espero que le vaya muy bien, así como a todo el grupo, y la verdad que es un grandísimo jugador, como te decía. Hacemos la última pregunta, pero no se vayan, es más, Fran, si podés cerrar la puerta, así no se escapa nadie, que es importante, sí. Hola, buenas tardes, Daniel Martínez para Crack del Sur, bueno Domingo, preguntarte si en Itaco una lesión de Pablo Hernández, piensas que es tu oportunidad de sumar más minutos, y por otra parte, ¿cómo has visto a Andrés Robar en el planteamiento con Independiente? Sí, la verdad que es feo por ahí que se lesione un jugador como Hernández, la verdad que aportaba mucho, estaba muy bien, así que bueno, ahora al que le toque, no sé si me tocará a mí o no en esa posición, yo estoy en la posición de técnico, del grupo, donde me necesita, así que al que le toque yo sé que lo hará de buena manera, porque la verdad que están todos con un sacrificio y están todos muy metidos, así que creo que al que le toque, a mí o a otro compañero, le hará muy bien. Y me olvidé de lo de Andrés, la verdad que es un grandísimo jugador, es una muy buena persona, me llevo muy bien, así que como todo el plantel, así que espero que pueda aportar al suyo acá. Me confundí yo, era la anteúltima pregunta, porque la última está a cargo de los pequeños. Por el lado de Independiente está Felipe, que hace tres o cuatro días decía yo quiero hablar, yo quiero hablar, después hay que ver si se animan acá, ¿te animás a hacerle la pregunta? A ver, ¿qué le querés preguntar? Acercate al micrófono, ¿qué le querés preguntar? A Domingo. Vos que conocés a BKHS, ¿cómo se siente jugar con él o entrenar con él? Y la verdad que es un gran técnico, te exige mucho, es muy intenso, lo vive así él, y la verdad que es muy bueno eso, porque te ayuda a no relajarte en ningún momento, en ninguna práctica, así que es muy intenso y es un loquito. Y bueno, para Nahuel, entonces, este pequeñín hace dos horas que está en la Superliga corriendo por... Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar. Tiene dos hermanos también que son de estudiantes, los dos son un poquito más tranquilos, como son todos los pinchas, son fervorosos. Le hacés una pregunta a Nahuel, Facu, se llama Facundo, Facu. ¿Cuál es más bueno? ¿Messi o Nahuel? ¿Messi o Nahuel? Sí. Epa. Y Messi, obviamente, no puedo ni competir. ¿Está bien? ¿Te cerró Facu la respuesta de él? ¿Está bien? Queremos compartir también con ustedes, como hacemos siempre, aguanten un poquito ahí, unos datos, nosotros tenemos un programa, no se vayan, Superliga Innova, que es todos los datos que le damos a los clubes, pero también los vamos desarrollando y los compartimos con el periodismo. Dieguito, si podés poner en la placa, esto va a estar subido dentro de un ratito al tweet de Superliga Innova, en donde están los datos en cuanto a los colectivos y también a los individuales, tanto de Nahuel como de Domingo. Tiene un promedio por partido de remates parecido, 14 independientes, 12 estudiantes, posesión, los dos también están bastante parejos, les gusta a los dos la pelota, pues son técnicos que les gusta a los dos tener el balón, tienen casi 50 los dos por partido, tienen un promedio de pases también muy parecido, 439 estudiantes y 448 independientes, la efectividad 69 para estudiantes, 74 para independientes, robos promedio por partido 11 para estudiantes, 18 para independientes, y en faltas cometidas sí, estudiantes tiene un promedio de 18 e independientes 7. más allá de compartir esto, que siempre les decimos que para nosotros es un orgullo poder aportar este tipo de datos no solamente para los cuerpos técnicos sino especialmente para la gente, queremos conmemorar también el Día del Niño con una foto para los fotógrafos con nuestros dos chicos más grandes que son los jugadores y los dos invitados nuestros que se suban a la silla y que se junten así los cuatro así hacemos la foto y la toma no, no, ahí arriba ahí está a ver que no se te caiga ahí estamos así hacemos la foto ahí está ahí está ahí estamos Tich, si podés sacarle la foto nuestra después la vamos a distribuir por las redes nuestras quien te dice que el día de mañana Facundo termina jugando en estudiantes y Felipe Independiente pero bueno lleváte los chicos y los hacemos posar también a Nahuel y Domingo dos jóvenes promesa de fútbol argentino que están ahí saludándose también agradecer a la gente caserísimo por el catering que habitualmente nos dan y hoy también y quería emocionar algo que dice para despedirnos algo que dijo Leo Guardia periodista de Fox lo conocen todos a Leo que cubrió muchos años a estudiantes y para cerrar esto y que el homenaje al Tata sea el fin de semana en cada una de las canchas como le dijimos antes despedirlo acá no con un minuto de silencio aplaudiendo a lo que fue una leyenda de fútbol argentino lo aplaudimos y damos por terminada conferencia gracias Tata gracias Leo gracias Nahuel gracias Domingo muchas gracias y seguimos disfrutando de esta de esta superliga gracias